Con el propósito de contribuir a la calidad de vida de agricultores del Magdalena y la Guajira, la Universidad del Magdalena y la Agencia de Desarrollo Rural firmaron convenio de extensión agropecuaria con miras a modernizar el agro y a convertir estos dos departamentos en una despensa agroalimentaria con fuerte potencial de producción y calidad. ¿Realmente generemos un gran impacto en el territorio? Con personas que juegan de local y que en una u otra forma beneficien a toda la comunidad de productores. Agradecemos a la Universidad del Magdalena ser parte de este proyecto, pues la consideramos una punta de lanza del conocimiento y además agradecemos ese compromiso que hace la Universidad del Magdalena de más que transferir conocimiento, construir conocimiento a partir de un diálogo de saberes con las comunidades locales. Esta alianza impactará positivamente a más de 10.000 familias a las que se le hace un acompañamiento integral orientado a capacitar, empoderar y generar competencias para el mejoramiento de sus prácticas agrícolas, así como a fortalecer la economía local promoviendo un desarrollo sostenible. La Universidad del Magdalena se habilitó como empresa prestadora del servicio de extensión agropecuaria, EFSEA. A partir de esto, quiero mencionar que cada departamento tiene su propio programa de extensión agropecuaria. Esperamos que sea todo un éxito, primero que todo por el alcance que queremos tener en el sector rural y por el impacto que vamos a tener sobre el territorio. Asistencia técnica, capacitación y asesoramiento a los agricultores es el aporte de la alma mater y que representa la experiencia que tiene en el desarrollo de proyectos de extensión en cumplimiento del Plan de Gobierno 2020-2024 por una universidad aún más incluyente e innovadora. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.